En este video te voy a enseñarte paso a paso acerca de cómo migrar un sitio web de un hosting a otro hosting. En este caso vamos a migrar al proveedor SiteGround. Bueno entonces, para realizar esta acción lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver el proyecto que voy a migrar a este nuevo hosting. Bueno, yo tengo un sitio web nivardosh.com. Este es un proyecto web personal y lo que quiero enseñarte en este video es cómo migrar este proyecto a otro hosting. Bueno, lo que voy a hacer en este tutorial solamente aplícalo paso a paso para que te pueda funcionar. Por cierto, si tienes alguna pregunta, alguna duda, me puedes escribirme en la caja de los comentarios. Bueno, entonces como te decía, este sitio es lo que voy a migrar a ese hosting, es decir, al nuevo hosting. Bueno, para migrar lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente, contratar un paquete en ese hosting que es SiteGround. Bueno, voy a ir a su página oficial de SiteGround. Por cierto, en este momento están ofreciendo un descuento de 85%. Ahora, si tú quieres aprovechar este descuento, el enlace te voy a dejarte debajo de este video. Solamente haces clic en ese enlace para que puedas disfrutar de este descuento. Por cierto, también el enlace vas a encontrar en el apartado de los comentarios, ¿ok? Ahora, si en tu caso ya no aparece el descuento de 85%, posiblemente vas a acceder al descuento de 80% o quizás de 70%. Sería bueno que lo puedas aprovechar esos descuentos, ¿ok? Entonces, después de llegar a esta página, vamos a hacer lo siguiente. Vas a hacer clic acá donde dice Consíguelo ahora y luego en la parte de abajo vamos a ver diferentes paquetes. Bueno, ahorita te explico en qué consiste cada paquete. Por cierto, aquí tenemos el primer paquete Startup, el segundo paquete que se llama Groundbit y el otro que es el tercer paquete. Bueno, si tú estás empezando recién, yo te recomiendo el primer paquete. Pero por cierto, tienes que tener en cuenta algunas cosas. Como por ejemplo, en este paquete solamente te permiten crear un sitio web. Por cierto, acá dice un sitio web. Ahora, si tú tienes pensado crear dos, tres o quizás cuatro a más sitios web, entonces este paquete no te conviene. Te conviene el segundo paquete que es Groundbit. Bueno, en este paquete puedes crear varios sitios web. Porque dice acá, sitios web ilimitados, ¿ok? Entonces, va a depender mucho de cómo quieres trabajarlo. Quizás solamente quieres administrar un sitio web, entonces te recomiendo este paquete. Ahora, si tú estás pensando crear dos, tres sitios web, entonces te recomiendo el segundo paquete. En mi caso, voy a elegir lo que es el segundo paquete. Entonces, voy a hacer clic donde dice Contratar. Luego, en esta página, me pide lo que es el dominio. Por cierto, me dice acá de que si yo voy a contratar este paquete, bueno, me regalan el primer año el dominio de manera gratuita. Por eso dice acá, nuevo dominio. Bueno, si tú quieres aprovechar este obsequio, entonces puedes registrar un dominio. Pero recuerda, si tú estás escogiendo lo que es el primer paquete, entonces no te recomiendo que registres el nuevo dominio. En ese caso, obviamente tú ya tienes tu dominio, entonces tienes que elegir lo que es dominio existente. Pero si tú estás eligiendo el segundo paquete, entonces puedes aprovechar esta oferta y registrar un nuevo dominio. En mi caso, voy a elegir, es decir, voy a registrar un dominio. Bueno, en este caso va a ser Nibardo Pro. Bueno, la extensión va a ser .com. Ahora, si tú quieres elegir otra extensión, haces clic acá. Bueno, aquí vas a encontrar una infinidad de extensiones. Como por ejemplo, .rg, .net, .info, después acá está .b, .es, bueno, acá hay un montón de extensiones. En mi caso, voy a elegir lo que es .com. Después, vamos a hacer clic en este botón que dice Continuar. Luego, en la siguiente página me dice acá, enhorabuena, el dominio Nibardo Pro.com está disponible para registrarlo gratuito en tu cuenta de hosting. Bueno, aquí vamos a ingresar la información de correo electrónico, vamos a ingresar lo que es la contraseña, después vamos a repetir la contraseña. Luego, en la parte de abajo vamos a rellenar algunos campos, como por ejemplo, nombre, apellidos, país, localidad, dirección, código postal, después número del teléfono, luego empresa. Mientras tanto, esta información es opcional. Esta información también es opcional, ¿ok? Entonces, completamos todos estos datos, luego venimos a la parte inferior, aquí vas a completar la información de tu pago, en este caso, el número de tu tarjeta, luego la fecha de caducidad, fecha de caducidad, después titular de la tarjeta, en este caso serías tú, luego lo que es el código de seguridad de la tarjeta que nosotros encontramos en la parte reversa de la tarjeta, ¿ok? Luego, en la parte de abajo, aquí vamos a elegir lo que es el segundo plan, en este caso es Groundbit. Ahora, si tú quieres cambiar a otro plan, también tienes esta opción, ¿ok? Pero, en mi caso, yo voy a elegir lo que es Groundbit, porque como te digo, yo tengo pensado crear dos, tres sitios web en este plan. Luego, aquí me ofrece algunos servicios, no los voy a contratar ninguna de ellas, esto yo lo puedo verlo más adelante. Entonces, después de completar los datos que me pide aquí, voy a venir a la parte inferior, luego voy a hacer clic acá, después, en este caso, si deseas recibir alguna información de promoción de esta empresa, puedes hacer clic acá. Pero, en mi caso, no lo necesito, entonces, vas a hacer clic en este botón que dice pagar ahora. Por cierto, la cantidad de pago que vas a realizar es 47.88 dólares. Entonces, para continuar, hacemos clic en este botón que dice pagar ahora. Después de contratar tu servicio de hosting en esta empresa, bueno, te van a darte acceso a tu panel de cuenta. Bueno, desde allí puedes crear varias cuentas para diferentes sitios web. Por ejemplo, en mi caso, y estoy dentro de mi cuenta, simplemente voy a hacer clic acá donde dice sitios web. Bueno, aquí, obviamente, en tu caso, si recién estás contratando este servicio, pues no vas a ver ningún sitio. Pero como yo ya trabajo ya con SiteGround, entonces aquí tengo un montón de sitios que está trabajando. Bueno, en tu caso, lo que vas a hacer es simplemente hacer clic en este botón que dice nuevo sitio web. Luego, va a cargar esta página. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, acá me dice nuevo dominio, dominio existente, dominio temporal. Bueno, como vamos a migrar este sitio, por cierto, voy a minimizar esto para que se pueda verse el dominio. Bueno, el dominio es nivardosh.com. Entonces, como este dominio por ahora está apuntando a mi anterior hosting, entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a elegir lo que dice dominio temporal. Entonces, vamos a hacer clic acá. Bueno, más adelante te voy a enseñarte cómo modificar el dominio para que pueda aparecer lo que es el dominio principal. Entonces, aquí vamos a elegir lo que es dominio temporal. Luego, vamos a hacer clic en este botón que dice continuar. Luego, aquí nos aparece dos opciones. La primera es crear un nuevo sitio web y el otro migrar sitio web. Bueno, como te digo, nosotros vamos a migrar un sitio web. Entonces, seleccionamos la segunda opción. Luego, en la parte de abajo, nos aparece dos opciones. Aquí nos dice de que, por ejemplo, si tú quieres migrar de manera automática y súper rápida, puedes utilizar una herramienta que ellos facilitan. Ahora, la segunda opción es que puedes contratar una persona de esta empresa para que esa persona pueda realizar la migración. Pero tienes que tener en cuenta de que la migración te va a costarte 30 dólares, ¿ok? Es decir, cuando vas a contratar una persona de esta empresa. Bueno, en mi caso, voy a elegir la primera opción. Es decir, vamos a utilizar la herramienta de migración de esta empresa. Es decir, no va a ser necesario pagar lo que es 30 dólares. Entonces, vamos a hacer clic donde dice seleccionar. Luego, hacemos clic donde dice continuar. Luego, nos carga esta página para poder contratar lo que es este servicio. Por ahora, no necesitamos. Entonces, venimos a la parte inferior y luego vamos a hacer clic en este botón que dice terminar. Luego, está creando un sitio web. Por cierto, dice acá, por favor, espera. La creación del sitio web tarda menos de dos minutos. Entonces, solamente esperamos a que termine de crear el sitio web. Mientras tanto, vamos a ir a nuestro proyecto. Luego, vamos a instalar un plugin para migrar lo que es este proyecto a SiteGround. Entonces, voy a ir al escritorio de WordPress. Después, voy a ir donde dice plugin. Luego, añadir nuevo plugin. Y aquí, vamos a escribir SG Migratio. Tal como lo ves aquí. Luego, esperamos unos cuantos segundos. Y bueno, el plugin que nosotros queremos instalar en nuestro proyecto. Es esta que dice SiteGround Migrator. Entonces, vamos a hacer clic en este botón que dice instalar ahora. Luego, esperamos hasta que termine la instalación. Bueno, una vez que termine la instalación, lo que nosotros tenemos que hacer es activar este plugin. Por cierto, pues si ya terminó de instalar. Ahora, lo que vamos a hacer es activar. Esperamos. También este proceso demora unos cuantos segundos. Bueno, por cierto, me dice de que el plugin ya se activó. Ahora, vamos a venir a la parte inferior. Aquí vamos a encontrar un menú que dice SG Migrator. Simplemente hacemos clic acá. Después, va a cargar esta página. Y aquí nos dice de que debemos de conseguir lo que es la clave o el API Token. Y eso nosotros tenemos que poner en este apartado. Luego, tenemos que darle un correo electrónico. Es decir, para recibir la información cuando termine la migración. Ahora, para conseguir lo que es el API o el Token, tenemos que ir aquí. Es decir, a SiteGround. Por cierto, aquí ya se creó el sitio. Dice acá, todo listo. Entonces, venimos a la parte inferior. Bueno, aquí podemos encontrar de que el primer paso es descargar el plugin en el sitio. Ya hemos descargado el plugin SG Migrator. Ahora, el segundo paso es obtener el token de migración. Por cierto, aquí está el token de migración. Entonces, vamos a hacer clic en este botoncito o en este donde dice copiar. Ok. Por cierto, me dice copiado con éxito. Ahora, regresamos a este sitio. Y aquí vamos a presionar CTRL V. Ok. Entonces, este token necesitamos. Aquí vamos a poner el correo electrónico. Bueno, en mi caso voy a poner mi correo electrónico. Es decir, mi correo personal. A ver, nivardochoque.arroba.oregon.com Ahora, como ya tenemos ya lo que es token de migración y el correo electrónico en estos campos. A ver, voy a ir acá. Luego me dice acá de que tengo que acceder al panel de control de tu hosting. Bueno, solamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer clic en este botón que dice iniciar la migración. Bueno, voy a hacer clic acá. Bueno, ahora me carga esta página. Me dice acá el dominio del sitio ha sido cambiado a este dominio temporal. Por cierto, en SiteGround hemos creado un dominio temporal. Entonces, aquí me dice de que el dominio ha sido cambiado a este dominio. Pero, como te digo, más adelante yo te voy a enseñarte cómo cambiar al mismo dominio que es nivardoch.com en este hosting. Entonces, por ahora vamos a hacer clic donde dice continuar. ¿Ok? Bueno, dice acá la migración ha comenzado creando registro de ficheros. Entonces, solamente vamos a esperar a que termine la migración. Ahora, si tu sitio web es pesado, entonces posiblemente va a demorar un montón de minutos. Ahora, si tu sitio web es pequeño, entonces la transferencia o la migración va a ser lo más rápido posible. Puedes esperar mirando esta pantalla o también puedes realizar otras actividades mientras va realizando la migración. Bueno, en este caso vamos a esperar a que termine la migración. Después de unos cuantos minutos, bueno, la transferencia, es decir, la migración ha terminado. Bueno, acá dice de que ya se completó. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir aquí. Vamos a hacer clic donde dice acceder a SiteTools. A ver, hacemos clic en este botón. Luego va a cargar esta página. Entonces, obviamente ya lo tenemos ya lo que es los archivos de ese sitio. Bueno, vamos a ir acá donde dice gestor de archivos. Luego accedemos a public.html. Aquí están los archivos de WordPress. Obviamente esto ya lo tenía ya creado. Pero vamos a hacer clic acá. Vamos a ir acá donde dice plugins. Bueno, sí. Obviamente aquí tengo los plugins que yo tengo instalado en mi sitio web. Bueno, estos archivos vas a tocarlo con mucho cuidado. No va a ser que lo elimines y luego pues tu sitio no funcione. Bueno, se me dice acá de que la migración ha tenido éxito. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, acá nos dice de que ahora debemos de apuntar el dominio a nuestro hosting. Es decir, a este hosting. Entonces, para eso, aquí nos da dos datos que son muy importantes. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar los DNS de mi dominio. Por cierto, tú también tienes que hacer el mismo paso. Es decir, cambiar el DNS de tu dominio. Bueno, mi dominio está registrado en Namechef. Bueno, está aquí. Nibardosh.com. Entonces, voy a hacer clic acá donde dice manage. Luego, en esta página, en este apartado, pues me aparecen los DNS de otro hosting. Entonces, aquí vamos a reemplazar los DNS que nos está dando aquí. A ver dónde está. Está aquí. Vamos a copiar el primer DNS. Copiar. Luego vamos a ir acá. Aquí vamos a pegar lo que es el DNS. Es decir, el primer DNS. Luego copiamos el segundo DNS. Desde aquí. A ver, copiar. Y luego regresamos aquí. Y después vamos a pegar acá. Ahora sí, vamos a hacer clic en este botón que dice guardar. Bueno, la propagación va a demorar, bueno, dentro de 48 horas nos dice acá. Pero a veces demora menos de 24 horas. Pero tenemos que esperar, ¿ok? Entonces, por ahora ya lo tenemos apuntado el dominio. Es decir, los DNS del dominio a mi nuevo hosting. Solamente ahora tengo que esperar de que mi dominio apunte. A este hosting, ¿ok? Entonces, después de que logres apuntar. Por ejemplo, ahorita. Pues en estos momentos. Este dominio no está apuntando todavía. A mi nuevo hosting. Porque ahorita solamente está cargando la página que está en el anterior hosting. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, una vez que cargues lo que es Nibar12h.com. Es decir, cargues este URL. Obviamente no va a cargar ningún archivo. Entonces, con eso quiere decir de que dominio ya está apuntando a tu hosting. Porque no vas a ver lo que es la página. Entonces, cuando logres ver eso. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Regresas a tu hosting. Es decir, a tu panel de control de SiteGround. Es decir, a tu cuenta. Bueno, en este caso voy a ir a mi cuenta. Luego, vas a hacer clic donde dice sitios web. En tu caso, pues va a aparecer este enlace. Bueno, este es el dominio temporal que creé. Y en ese dominio temporal está alojado por ahora el sitio. Entonces, para cambiar al nuevo dominio. Es decir, a este dominio que es Nibar12h.com. Lo que vas a hacer es hacer clic en estos tres puntitos. Luego va a aparecer la opción que dice cambiar dominio principal. Bueno, solamente haces clic acá. Y en unos segundos, este dominio temporal va a cambiarse a dominio principal. En este caso sería a este dominio. Entonces, es el paso que tú tienes que seguir para finalizar con la migración. Ahora, si tú quieres aprender cómo migrar los correos electrónicos de este hosting a nuevo hosting. Es decir, de otro hosting a otro hosting. En este caso, los correos electrónicos de este sitio que están en este hosting. Migrar a este hosting. Es decir, al hosting que estamos migrando el sitio. Bueno, te invito a que veas este video. Ya que en este video explico paso a paso cómo realizar la migración. Ahora, antes de ir a este video. Regálame un me gusta. Y si no estás suscrito en este canal, suscríbete. Bueno, entonces eso sería todo. Y conmigo nos vemos en este video. Gracias.